Yo como presidente del comité de impugnación he llegado a la conclusión porque he conversado con y he averiguado que el presidente de la junta de usuarios no ha votado que es de la salida y el vicepresidente de la junta de usuarios es presidente del comité regante de Chancayó tampoco no ha votado entonces yo le he increpado al vicepresidente ¿cómo se llama? de la junta que es presidente del comité de Chancayó y me ha dicho que él no tiene por qué votar porque nadie le obliga a votar y que estas votaciones que vamos a hacer nosotros estas elecciones no valen entonces yo le dije no que nosotros el comité de impugnación y el comité electoral está facultado hasta la culminación del proceso hasta que se termine el proceso no tenemos que pedir permiso a nadie porque nosotros somos autónomos entonces nadie se va a venir a interponer ni el ala ni la junta de regante nosotros somos autónomos entonces hasta que termine el proceso hasta que quede toda la junta directiva de la junta ahí vamos a estar a ver no si te va a ir a ir a la junta directiva de la pastica del comité electoral